El día de hoy y esta ocasión nos cuenta acerca del outfit, el ideal, Verónica Torres. Véalo. Buenos días, mis queridas socias. Les presento una tendencia de las camisas totalmente reinventadas. La usan muchísimo las fashion bloggers y las celebridades. Vienen con cuellos asimétricos, con detalles, con print, estampados, en fin. Soy Verónica Torres y les presento el outfit del día. El protagonista, sin duda alguna, de este outfit es la camisa de rayas, que viene totalmente reinventada con esas mangas bombachas. Lo hemos combinado con un short en tono rosa pastel, con un cinturón blanco que es fenomenal. Mis socias, te sugiero que también lo puedas usar con un pantalón o short tono blanco o con un jean a la cintura, quedaría realmente fabuloso. Este outfit lo hemos combinado con pulsera y aretes en tono dorado, una cartera pequeña en tono rosa y los zapatos también que van en juego con todo el outfit. Mis queridas socias, atrevan a usar esta prenda que realmente está muy, muy de moda y lo puedes usar en el día como en la noche. Todo depende con los accesorios que la utilices. Soy Verónica Torres y espero que les haya gustado el outfit del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!